¡Suscríbete! Para que nos explique todo lo que ellos les ofrecen en el mundo del caldo. O sea, ahí no hay un caldo que existe en el mundo que ellos no lo puedan cocinar allá en el mundo del caldo. Bueno, el caldo mundial. Sí. El caldo, la verdad, es mundial. Buen día, Romaldo. Buenos días, gracias por la invitación a este programa. Oh, pero que usted cae como anillo al dedo en estas fechas. Sí. Es importante que todos los dominicanos sepan que inicie en el primer año con un caldo sin resaca, sin nada. Y un caldo revive muerto. Revive muerto. No, que es el dominicano que no sabe lo que es un caldo, un sancocho, no es dominicano. Y en el mundo del caldo, señores, vamos a tener opciones, varias de caldos, buenas y baratas. Buenas y baratas. Entonces, vamos a empezar por los productos que nos ofrecen, porque también utilizan cada uno de esos alimentos que ustedes van a consumir allá con productos orgánicos. Miren la mesa. Naturales, ¿me entiendes? Todo, todo, un caldo se complementa a través de todo eso. Entonces, ¿qué es? El apio, el cilantro, la verdura, el ají, los ají morrones, para darle colores, los ají morrones, la zanahoria, yautía blanca. Hay mucha clase de víveres. Pero el rumalo es un sancocho, casi. Exactamente, pero los mayores caldos llevan esto, ¿no me entiendes? El sancocho lleva mucha clase de víveres, pero no le podemos echar toda la marca que existe, porque si no, lleva la carne y el líquido. Sí. Sí. Entonces, y aquí está el aguacate, que un caldo sea el aguacate, ya, eso es algo adicional, que la gente pide su aguacate, ¿no me entiendes? Que lo complementa con el aguacate. Entonces, allá tenemos sancocho, sopas. Sancocho, mondongo, patimongo, cocido, sancocho de habichuelas, sancocho de gallina, sopa de pollo, sopa de pescado, la mayor, todos los caldos criollos. ¿Ustedes están ubicados dónde? En la avenida Wilton Chulchi, Plaza Fernández 2. Oigan eso. En la Chulchi, Plaza Fernández 2. Entonces, si ustedes también están de creativo y quieren que Rumaldo le haga una mezcla de ciertas cosas, ustedes están ahí para complacer. Allá van grupos de 20 y 30 personas. ¿Puede ir la familia entera? Claro que sí, es un local que va a haber 50 personas. ¿Ustedes van a abrir el 31? El día primero y el 31. ¿El primero, el día clave? Sí, no, el día primero de las 5 de la madrugada estamos abiertos. Abiertos hasta las 2 de la madrugada. El día primero, porque imagínense, tú que se de un huevo con un caldo que va. Y además ustedes lo hacen riquísimo. No, el caldo es excelente, gracias a Dios, todos nuestros clientes. ¿Cuál es el que más se vende? Mira, te voy a explicar una cosa. El que más se vende es el sancocho. Porque es el tradicional, ¿me entiendes? Pero allá todos los caldos salen. Porque ese mondongo, ese mondongo, mire, ese mondongo sale. Ramón le encanta el patimongo. No, y el patimongo, todo. En vez del sancocho, porque la gente va al caldo y pide un sancocho y piensa que es caldo. Que eso es lo único que hay del caldo. Que eso es lo caldo, pero después ve toda la variación de caldo y así es. Ustedes tienen su menú organizado y todo. Todo, todo. Pero Romaldo, por ejemplo, la gente dice, ay no, mejor me quedo en la casa. ¿Ustedes tienen servicio de delivery o hay que obligatoriamente desplazar? Nosotros a través de All Delivery, All Delivery nos hacen los delivery bajando la aplicación Globo Personalizado. Ok. No es lo mismo, señores, un caldo que usted se prepare con esas sopas que venden de sobre, que esto. Miren los ingredientes. No, esto es natural totalmente todo. Fresco, además. Fresco, todo. Y hecho con mucho cariño. Vamos a poner en pantalla los contactos del mundo del caldo. Yo le confieso que no he ido, pero tengo tan buena referencia de ustedes. Que me atrevo a certificar, pero de inmediato, de que son caldos de muy buena calidad, riquicisísimo. Y lo mejor, un ambiente bastante agradable y su bolsillo no va a sufrir tanto, porque Romaldo es un hombre consciente. Y así mismo es. Que vayan en grupo, en familia. En grupo, no. Ahora en Navidad, de manera individual, con la pareja, a disfrutar de esa variedad de caldos que hay en el mundo del caldo. Las vías para ustedes acceder a estos ricos, deliciosos, suculentos caldos están en pantalla. Romaldo, ¿y ahora tienen alguna variedad por las Navidades? En verdad, no tenemos, tenemos la misma variedad de siempre, todo el año. Todos los caldos. Y la misma calidad, ¿eh? Y la misma calidad. Nosotros, se llama el mundo del caldo, pero tenemos todo. Esto es un restaurante de un año. ¿Y el plato del día? Claro. Ah, porque a nosotros, los que andamos en economía, los técnicos aquí, los periodistas que andamos rápido, pasamos, compramos un plato del día y... Es que allá un caldo es como un plato del día, un plato del día en cualquier sitio le cuesta 300 pesos lo que vale un caldo, allá dos 90, dos 80. Qué rico y qué barato. Sí, ya me entiendes. Y la gente, y algunas veces comiendo personas del caldo. ¿De tanto que usted da? Sí, de tanto. ¿Y de qué hora que ahora ustedes están habiendo? De nueve de la mañana a dos de la madrugada, viernes y sábado hasta las cuatro. Pero usted trabaja demasiado. Ah, pero hay que trabajar, porque es que trabajamos para el pueblo, ¿me entiendes? Trabajamos para que el consumidor... ¿Y usted mismo se encarga de la cocina? Tengo barrio y yo también, pero yo tengo que probar para saber que está todo bien. Ah, pero qué bueno. Entonces, una opción garantizada, este fin de semana es buenísimo para ir al mundo del caldo y disfrutar de las variedades que tiene Rumaldo Rosario allá y todo su personal. Miren una muestra aquí. Todo natural. ¿Y no hay caldo? ¿No trajo caldo? Sí, trajo un sancocho. Hombre de Dios, vamos a presentarlo. Aquí traigo un sancocho. Para que la gente vea. Claro. No me haga, ay Dios mío, entonces huele rico. Mira, un delicioso sancocho del mundo del caldo. Qué rico y qué limpio se ve, porque a veces uno ve un sancocho con tantas cosas adentro, así como verduras y como desperdicios, que a uno no le da el deseo de comer. No, no, ya todo eso se licua. Todo se licua y después se cuela y después se le echa el caldo. Oiga, pero miren. Si es por la vista, ya yo le entro. Si usted ve, si es a largo, es porque el vivo no lo bota. Pero allá los sazones se licuan, todo eso, y se le... Se cuela, para que no se vean como esos desperdicios que quedan. No, no, nada de eso. De manera desagradable. Yo no puedo ver nada de eso, yo tampoco, ya se mime. Mira aquí, dos sucales, claro. Ese para nosotros, ¿eh? Claro que sí, tiene que disfrutar. Así que, los que se le antoje en casa, que visiten el mundo del caldo. Vamos a poner nuevamente los contactos en pantalla. Rumaldo, para que todo aquel que quiera durante este fin de semana, y todo el 2020, el fin del año, cada vez que a usted se le antoje un caldo de calidad y barato, visiten el mundo del caldo. El 809, el teléfono, 565-8954, y por la página de Instagram, elmundodelcaldorrd.